Música Y lo que dice esta chica ahora, ¿no? Te metas donde te metas, te metas en agricultura, te metas en desarrollo de moda, la programación se está convirtiendo en algo que está siempre presente, ¿no? Y hemos visto gente que ha arrancado proyectos y que se ve que a lo mejor por no tener un mínimo conocimiento no puede seguir, no es que tenga que huir de un equipo de trabajo, sino que la propia gestación de la idea lo mismo se ve limitado por no tener unas mínimas nociones, el ver que aquí están muy bien, ¿no? Aquí están los informáticos, son una gente súper volátil en los proyectos, pueden moverse, pero aquí también, aquí tenemos una crisis, ¿no? Y tener este tipo de habilidades pues también ayuda mucho a la gente, ¿no? Lo que acaba diciendo el vídeo este, ¿no? Es que todo el mundo de algún modo tendría que tener más mínima noción de programación, ¿no? Y nos sentamos y estuvimos comentando, oye, creo que este tipo de contenido no lo está impartiendo a nadie de desenfoque, ¿no? De decir, venga, vamos a aprender un poquito de HTML, que tú puedas jugar con tu WordPress y que no tengas un problema a la hora de hacer los párrafos, o que de verdad te puedas generar tu página o puedes tocar el CSS, o te metas en el web o en Javascript, y hablándolo con Juan, que es el que sabe de esto, pues esto se puede hacer y además da la impresión que existe, que desde Working Company, desde los eventos podemos llegar a gente que lo puede necesitar y que lo puede aprovechar, ¿no? Entonces, pues, pensamos en plantear esas pequeñas píldoras de formaciones sin código. En programación. En programación. Código de alucinero, en un método. Pero la verdad es que estaba hablando yo, el que sabe. La programación. Era lanzar las palabras. Hablaríamos también de conceptos básicos. O sea, comenzaríamos con lo que es el trabajo con la igualdad etiquetada como HTML y el estilo CSS. Entonces, la primera píldora con la que queremos hacer con Google es un pequeño acercamiento a lo que es la plataforma de publicación en intertextos en las tecnologías que hoy se utilizan. Entonces, hablaríamos de HTML5, CSS3, como primera píldora. Después seguiríamos evolucionando en los conocimientos que cualquier persona que quiera dedicarse al desarrollo web tendría que tener, por supuesto. Pasaríamos a la parte del trabajo de contenido dinámico con BigQuery, JavaScript y demás. La siguiente píldora iría un poco más profundizando en lo que es el tema de programación y como es mi campo y es el que más conocido está como tecnología y lenguaje para aprender fácilmente, las personas que no tienen conceptos previos de programación, que es Ruby. Proponemos una píldora nueva de programación con Ruby y Rubén Rey como materia ya más profunda de desarrollo de aplicaciones web. Las siguientes píldoras que hablamos ya eran un poco más de satélite a lo que depende a un desarrollo web, que es el deseo y el diseño web. Entonces, claro, nos sentamos, planteamos esta serie de píldoras divididas en bloques. Obviamente, el de programación no son varias píldoras, son mínimo dos. Y pensamos cómo enfocarlo a un público en el que, como dicen aquí, no obtienen unos conocimientos previos de programación. Tampoco hace falta ir a la facultad para hacer un desarrollo básico de una página web o por lo menos sabe manejarte un poco más, digamos, en condiciones, con tu WordPress, tu Google, tu Gmail o con tu CMS, ya que muchas veces nos estamos acusulando a utilizar Ruby to Ruby, tenemos problemas de edición y simplemente si nos vamos a testostar, pues los conocimientos básicos de HTML podremos solucionar muchos problemas. ¿Qué más? Bueno, creemos que habrá gente interesada en este tipo de acciones. Nuestro objetivo, creo que casi con todo lo que hacemos, es que no sea un tallercito chorra de una mañana, sino que se vaya... Tenemos BetaVier que está lleno de gente supercampeona, que sabe programación, que están haciendo proyectos muy interesantes, pero tenemos gente que cuando llega BetaVier se queda descolocada, ¿no? Y lo mismo están metiéndose en proyectos web, proyectos online, y lo que queremos es empezar a forjar una nueva comunidad, algo que realmente, bueno, que esté más equilibrado en conocimiento y en paralelo con BetaVier, ¿no? Y bueno, we go, pues no será solo en los talleres, los talleres es una forma de arrancar y de ir formando a esta gente. El motivo de presentarlo era porque creemos que puede ser interesante, queremos darle difusión y probablemente a lo mejor hacemos algo antes de que acabe el público. ¿Cuándo, dónde? ¿El dónde es aquí? ¿El 25 es la fecha prevista para el examen de cada periodista? Como conocerás en las partes New York Times, sabrás que ayudan clases de programación en rubio. Que siempre pasa igualmente, aparte ya digo, ¿quién lo ha programado? Ya no solo HTML, sino para la parte de Scraping, de New York Times, que ha publicado la API del Congreso de Estados Unidos, que los periodistas sobre todo son a los que más me quiero focalizar, porque ya... Nada, qué interesante. Hace poco hicimos un taller de periodismo de datos ahí en LIECA. ¿Tú viste? ¿El interés? ¿O lo podíamos hacer en la sección de prensa? También la idea es orientarlo prácticamente, si vemos que... O sea, que creemos que sea evidentemente práctico. Entonces, si hay oportunidad de poderlo enfocar a sectores concretos, a gente que venga periodismo, gente que venga de diseño y que se quiera meter... Teníamos hace una semana gente de Bank hablando de cómo modificar una plantilla de Wordpress, pero estaban totalmente perdidos, ¿no? Y se estaban tirando a una piscina que dice, no debe ser tan difícil para lo que estaban haciendo, ¿no? Y, bueno, pues si podemos hacer esas píldoras, orientarlas, pues será mucho menos arduo, ¿no? Que cojerte un chakras. La cosa es esa, la cosa es la píldora muy práctica, o sea, nada de estos son de estos HTML, yo vine de yo no sé dónde, de hace cuánto, hacia dónde, no. Vamos a sentarnos y vamos a coger herramientas que ya existen, como son lenguas como Wordpress o Keletón, cualquiera de estos, vamos a trabajar con ellos y la idea es que esto no termine la... que uno se haya llevado al concepto de lo que es iniciar una página en HTML y CSS desde el principio al final. Si vemos que la continuidad de la clase prosigue, la que utilizaríamos al mismo proyecto es... metemos a Bacriar al proyecto. Y así trabajaremos sobre uno en concreto, y cada uno puede hacerlo, no sabemos todavía muy bien cómo orientarlos y cada uno pensar una temática o algo que les toque de cerca, o automotivación dentro del curso. O un ejercicio común. Donde toquemos... Y la cosa sería esa, la cosa sería del cero, no sé, más allá de lo que es un editor de texto y poco más, como un editor de texto, sería para que las páginas web. Y como testeo que esta presentación, ¿qué pensáis? Muchas veces me mandan poco para dedicarte a ello, pero el hecho de querer tener una empresa y tener la parte dedicada a una plataforma web, o por lo menos tenemos conocimiento previo para que el que estés hablando de esto, no te está saltando palabras en China y termine difícil, tú eres el que sabe. A ver... Y terminemos haciendo eso que es muy propio también. Que muchas veces tienes una idea, o tú me tienes un proyecto de una tienda, que sabes que te gustaría, o que podría hacer esto, que es innovador, y muchas veces no sabes si le estás pidiendo un montón que tengas ahí, que te programes, si le estás pidiendo una locura, le estás pidiendo algo... Exactamente. Ese concepto es muy labra muchas veces, en un concepto de periodismo. Dice, sería genial, si alguna vez llegara, y evolucionara un tanto, que pudieras hacer esto. Y no sea. Igual. ¿Sabes? Por ese concepto de intentar romper esa barrera, por lo menos no que tú seas el que lo hagas, pero por lo menos que tú seas. Que me dicen, es una locura, es una locura. Todo se encuentra, pero que también te encuentras mucho de lo otro que yo creo que he visto mucho, y por lo menos... Me acabo de acordar agua, el Encantadase, es un proyecto de los que he salido, era uno, además estaba súper el fontanero. Hay que saber. El fontanero. Tenía la idea del siglo, la idea del siglo era gastar menos agua con un sistema, pero el sistema no lo tenía, él necesitaba un ingeniero que lo hiciera. O sea, no tenía nada, pero decía que tenía un aire buenísima, decía que todo el dinero era un ingeniero. No, no, el fontanero se veía de ahí como... No era viable. O sea, todo el mundo quería trabajar con el fontanero, era... Compo marketing, era brutal. Sí, sí, yo era por eso. Pero, claro, la idea era como, es como si yo te digo, venga, voy a solucionar la pareja del mundo o es porque la energía. Acaba una buena idea. Vale, propongo. Ah, no, ya me voy a dedicarle, te voy a contratar los ingenieros. Ya, contártelo con ingenieros, claro. También, también. que ocurre, muchas veces la idea. La idea es que... Hombre, claro, pero... Muchas veces... ¿Lo he puesto ahí? Lo he puesto ahí. Mira, pero, de hecho, allí hay... El problema que se tiene el usuario es que, su perspectiva de lo que se va a hacer no se corresponde en realidad por las modalidades o por las posibilidades de su influencia. Entonces, valen de poder. Antes que lo que sería entrar en el código, enseñar en la programación, el concepto de programación, antes de que lo que sería que es en el código, sería enseñar lo que es el concepto de programación, lo que es una definición de requisito, tiene una visión global de la relación de los programadores. Ten en cuenta claro que si nos metemos ahí estamos hablando de la carrera de ingenio. No, pero yo no quiero enseñar. Lo que refiero a que... Sí, sí, sí. Claro, el concepto de la ingeniería es un tía. Bueno, se plantea un proyecto. Yo, que soy un cliente y tengo que pensar sobre un programador, tengo que tener claro que no es una idea solo como que quiero reducir el consumo de agua en el mundo o quiero acabar con un enorme energético. No, tengo que haber planteado una serie de cuestiones que el programador tiene que después empezar en el proyecto para que se conforme en un producto a nivel técnico, tan técnico, tan técnico no podemos empezar. Y muchas veces... Y muchas veces... ¿Estás comentando por la etiqueta? ¿Estás? Yo creo que no entiendes. pero... Pero no vamos a entrar en el cámara, pero... Pero el CSS cuando ya se hace... Yo creo que es un bucle que es un bucle que no me va a ir a tener necesidades a través de usuario tan potente como para trabajar con recorrer con otras empresas. Ten en cuenta que eso es un nivel más general. Como tú dices, no vamos a ver un receto en un desajuego. Pero yo todavía no he tenido que utilizarlo. También que soy de backend. Pero... Más o menos intenta transmitirle a usuarios, o sea, a la gente, a la audiencia, el hecho de que la programación no es más un mecanismo para automatizar tareas que de otra manera salían a mano. Normalmente. No, no. Entonces, esa automatización implica, pues, o bucle, o implica mantener información, obtener información de un sitio y transformarla y llevarla a otro. Una capa de presentación en el caso del sistema de CINQ y CSS que solo es una capa de presentación y el modelo de datos por detrás. Aunque se tengan que ver los términos para no... Ten en cuenta de que si te vas a esa parte entras en el tema de la revogimia y después tienes que entrar dentro de la parte de la matemática. Entonces, claro... Podemos entrar en la parte de la matemática. No vamos, ¿no? Es que... Ten en cuenta que al fin y al cabo lo que estamos intentando es hacer píldoras para todo el mundo. Entonces, tienes que tener en cuenta de que te van a venir gente que no viene del mundo matemático, por así decirlo. Sí, es que la radio... ¿La radio son pláticos? A la gente que vaya a la mañana nos ha pasado a un lugar de programación como puede ser trabajar con Rubén Red hacer un esclatic tampoco te hace falta de gran cosa porque sabes que tienes muchas librerías de alto nivel que ya te permiten trabajar con ellos fácilmente. Que como 5 o 10 líneas de código te has cogido otra vez a una página web y analizarlas. Buscar en los enlaces hacer un cloud muy sencillo. Es una cosa que es muy práctica muy sencilla muy fácil no lo tenéis que poner a nivel de vamos al requisito vamos allá vamos acá para lo que no lo sé pero por ejemplo a los que le ven a los periodistas les viene bien mira que quiero sacar la necesidad de esta página pero es cosa que tengo que hacerlo siempre a mano me lleva media hora todos los días coger el documento este meterlo aquí y ahora expeditarlo y para allá podría tener un beso que todos los días me lo descargar automáticamente me lo dejar en el TXT ya lo único que no hace es subirlo al wordpress o a lo que sea que estoy trabajando son cinco líneas lo que necesito entonces si supieras programar te darías cuenta de que tampoco te hace falta la carrera para decir con estas cinco líneas poniendo la url de aquí ya me ha quitado media hora por 10 cuánto vale mi media hora 15 euros eso es lo que te quiero hacer no es solo el hecho de que tú le enseñes cómo hacerlo con una herramienta de compartir un código en particular sino decirle mira esto es un proceso que empieza aquí se ejecuta un ciclo de tiempo un bucle de form o un bucle de lo que sea no dices lo que es un bucle sino simplemente una serie de cosas no me lo hace el ciclo técnico pero todo esto es fricol castellano porque yo llevo ya 10 minutos que no entiendan nada de lo que estáis hablando el concepto el concepto es que hay que humanizarlo claro es que si yo te voy a hablar así el curso de programación lo va a hacer su padre porque es que ¿cuántos programadores hay en la audiencia? ¿no? ¿el que el que? pero el curso lleva para programadores o para no programadores claro pero a mi extrañar hay que ver que no entiendo nada de lo que estáis hablando y entonces a mi eso a lo que me conoce es miedo porque yo el concepto el concepto no voy a hacer el curso de WeGo el concepto de WeGo es una tarta con HTTP es una tarta con HTTP es una tarta ¿tú cómo haces una retesta? ¿por qué es lo primero que empiezo? ¿por qué es TIP no me haces claro pero eso es lo que está haciendo lo que yo pretendo con maritarlo maritarlo claro pero es que si tú te empieza a decirle esto se hace con un bucle y esto queda lo mismo pero es que no lo entienden claro no entienden no porque no puede mucho menos no me haces yo tengo hasta HTML eso sí se lo que pero a partir de ahí y porque lo he leído son títulos son títulos son títulos pues esto se trata de 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 formar informar funciona cuando lo adaptas a tu público y nuestro planteamiento es hacerlo de verdad asequible y si hay que usar un programita como el que estaban jugando los niños ahí pues hay que hacerlo así para hacerlo accesible o sea a mí no me hace falta saber física para que a mí la verdad que me parece muy bien porque va en la línea de montones de talleres y de filosofía que hay en plan open data y que se están haciendo en Sevilla y en el resto de España y que pienso que al mundo empresarial no llega que realmente que suben a veces mucho a cavernícola o a hippie que no y no tiene nada que ver de terrestre es de software claro y realmente en un mundo donde se está hablando de emprendedores y autosuficiencia es inevitable y además que creo que sería bueno también que se dieran diferentes aplicaciones no lo he hecho de una web o sea si la gente conociera la programación la programación cuando hay programación cuando estamos hablando también no puedo utilizar para muchas obras pero lo que es para la programación y la puedo utilizar yo las primeras aplicaciones se utilizará se utilizará rey pero lo que se utiliza lo que se enseñará realmente es la vía de aprendizaje de la programación la ni las primeras aplicaciones distintas o sea para que tú puedas llegar a tu casa y decir pero tú por ejemplo tú quieres programar en Wordpress y con el curso tú vas a poder hacer eso sí claro no con Rubik no con Rubik porque en Wordpress se programa con PHP pero sabiendo programar lo único que te tiene que decir espérate esto que se hace en Rubik como se hace en PHP ah sí pues ya no te vas a saber manejar la información y saber decidir eso ahí está no preocuparse que el curso va orientado a saber programar o sea eso bueno eso lo tiro de después no olvidemos que las dos primeras son aunque aquí es programación pero es eso programando por la mañana por la tarde también eso también habría que ver qué acogida tiene porque a nosotros nos parece bien pero según va llegando al público dice ostras pues esta parte vamos a profundizar y resulta que el grupo dice si hacemos una segunda parte nos gustaría profundizar más en esta parte la hemos visto muy interesante y o forma empezar por lo básico de este MSS que es lo que o sea si tú al principio te haces una idea de que es lo típico que quieres que haces de HTML, CSS a partir después después un poco de programación para entender lo que es backend y lo que después hace tu propia cosita después un poco de SEO para saber qué es SEO ah bueno SEO que todo el mundo habla de SEO pero nada que es súper importante después también lo de diseño que en plan de todos los colores palabras no valen y cosas así y todos esos castellanos ¡Bien! Bueno yo me retiro que tengo un plan y voy a ir con un poco a mi ¿Te va a tomar tarta? ¡Ahora!